¡Hola, hola de nuevo mis glamourosas hermosas! Bienvenidas a otro videito más aquí a su canal My Cute and This Glamour y mucho más. El día de hoy estaremos en un maquillajito con colores entre tonos morados, pero también meteremos verdes neones. Así que a ver chicas cómo nos va, a ver cómo nos queda. Jamás he hecho un maquillaje con tonos verdes neones en mi piel, pero vamos a calarnos, vamos a ver qué tal. Saben que aquí nos encanta experimentar, así que vamos a experimentar este maquillaje y a ver qué tal le va a nuestro tono de piel. Porque como ustedes saben, no todos los colores les favorecen a todos los tonos de piel. Hay colores que les favorecen más a las pieles morenas, hay colores que les favorecen más a las pieles apiñonaditas y pues hay colores que nos favorecen más a nosotros las más blanquitas, ¿sí? Dice un dicho que la mola lo que te acomoda, aunque a veces cosas que si tú te sientes a gusto con ellas, pues no importa, tú póntelas. Y pues vamos a empezar, como les digo, nunca he hecho maquillaje con tonos de neones en mi piel, pero pues vamos a experimentar. Y a ustedes les dejo en sus manos la crítica, ¿ya? Si me quedan bien o no me quedan bien a mi tono de piel, si me favorecen o no, pues ahí los voy a estar leyendo bajito para que me den sus opiniones, ¿ok? Así que porque quizá no sea bien, no estoy segura, pero quizá para la semana que entra les esté bien y mostrar un maquillaje de la marca Shein. Vamos a ver qué tal sirve, si funciona, si sale bueno porque quizá yo estuve encargando. Y es un maquillaje súper económico y a las reseñas que estuve viendo, pues muchas luces maravillas de ese maquillaje. Así que encargué para hacer un maquillaje completo y súper súper económico. Aquí en el videíto les estaré mencionando cuánto gaste, pero sí me salió bastante económico. Aparte de que ya me volví fanática de esa página de tu casa. Tienen sus likes, hacen likes cada ciertos días de la semana y tú puedes ganar puntos. Si estás viendo el like, comentas, pides puntos, te están dando puntos y pues puedes ganar puntos para que te hagan descuentos. Igual si tú te metes cada día en la aplicación también te dan puntos en tu perfil que te metas y te registres de que entraste, si hiciste una visita en el día y también te dan puntos. Tienes muchísimas maneras de ganar puntos, puedes hacer looks con las imágenes de las prendas. Tú puedes hacer looks y puedes ganar puntos y si a lo que tú creas llega a bastantes comentarios, a bastantes likes, tú puedes ganar hasta mil puntos, que mil puntos son 100 dólares. Entonces pues es bastante bueno, chicas, mil puntos y si son 100 dólares, porque 10 puntos son un dólar. Entonces mil puntos son 100 dólares. Entonces puedes llegar a ganar hasta mil puntos, que son 100 dólares. 10 puntos que te dan cada entredito así son un dólar y 100 puntos son 10 dólares. Pero pues de tanto estar participando en todo y acumulas, si te llegas a hacer un buen descuento, más aparte los cupones de descuento que ellos tienen, pues sí. Yo en el pedido que hice me descontaron como 25 dólares. Entonces pues ya fue algo bastante bueno para mi bolsillo. Así que chicas, chequen esa aplicación de Shein. Es bastante buena porque tiene ropa bastante buena. Tiene productos para todo, para el hogar, para el maquillaje, ropa de niño, de bebé, de niña, ropa para nosotros, ropa de maternidad, ropa... Ya le empezaron a meter más ropa de maternidad. Cuando yo me metí a buscar ropa de maternidad, eran como 3, 4 prenditas de hasta ayer. Pero ahorita, no sé si a lo mejor se les haya estado comentando algo, pero han estado metiendo muchísimas prendas de maternidad. Ya tienen así toda una sección con bastantes prendas de maternidad. Entonces pues eso es bastante bueno porque ahorita en esta situación que estamos, para nosotros las mamis que estamos en nuestra dulce espera, pues nos hacía bastante difícil encontrar ropa de maternidad a buen precio. Porque pues sí hay, pero sinceramente, chicas, están a precios súper elevados. Y con la situación que estamos ahorita en esta crisis, está difícil para gastar un dinero de más. Así que, pues chequen esa aplicación súper, súper buena. Trae productos súper buenos. Yo la ropa ya, yo la ropa ya he notado la calidad. Esta blusita que yo traigo es de esa marca. Bastante buena. Y vean la tela, está súper suavecita, súper buena y bonita. Y también he notado en accesorios. La di a la meca trae el otro video. Es esta. También bastante bonito los accesorios y de buena calidad. Y los zapatos. Es lo que yo he encargado. Zapatos, accesorios y ropa. Y me ha gustado la calidad de las prendas, de todos los productos que he encargado. Me ha gustado bastante la calidad. Voy a intentar, como les dije, calar ahora. Encargué algunos productos de cuidado de la piel. Y encargué maquillaje. Aquí otra cosa. Ah, y pelucas. Así que, vamos a ver. Ya voy a empezar a hacer la de a pelucas. Encargué pelucas para cambiar un poquito de look en los maquillajes. Y pues voy a ver la calidad de todos esos productos. Y obvio les voy a hacer el videíto de la reseña de los productos. Y para que ustedes tengan una idea si les conviene o no les conviene. Como ustedes saben, aquí siempre nosotros calamos los productitos. Y obviamente les damos la reseña verídica. Si en verdad nos conviene, si no nos conviene. Hay cosas que, como les digo, para el tipo de piel mío. Pónganle que no convengan. Como lo que fue la base de Younit. Pues a veces para el tipo de piel mío no conviene. Pero hay veces que para el tipo de piel. De una de las chicas que se me están viendo de aquel lado. Pues sí les conviene. Como les dije, en la base de Younit. Yo no me agradó mucho esa base. Porque no me... Yo la base de Younit no me agradó. Solo porque no me dio una cobertura completa. A mis granitos. Pero como yo les dije a ustedes. Si tú eres una chica de piel súper bien, así, lícita. No tienes tanta imperfección. Si acaso tienes una manchita o un artículo. Te conviene. Porque la probé todo el día. Súper buena. No se me craqueló. No se me absorbió. Simplemente el hecho de que no es una cobertura 100% completa. Yo la tomaré como para mi tipo de piel. Como una cobertura media. Pero si tú no tienes estas imperfecciones. Tan marcadas como yo. Te conviene. Es una base buena para una piel que no tenga tanta imperfección. Porque yo siempre ando buscando eso en las bases. Que me cubran 100% las imperfecciones. Y que ayuden que mi cara se vea bastante lisita. Bastante perfectita. Que no se note tanto todo esto. Y pues así como les digo. Yo les doy el punto de vista. Como lo veo yo. En mi piel. En lo que yo pruebo en mí. Pero también les doy el punto de vista. En lo que yo sé que quizá. Le pueda quedar a otras personas. Que no necesitan. Como les digo en la base esta. Tanta. Como les digo con la base esta. Les doy el ochentamente. Las personas que no necesitan tanta cobertura. Pues si te queda. También el precio. Todo está también en el bolsillo de cada quien. Hay bases pues como esta. Yo sé que aquí en Estados Unidos. Puede ser una base un poco cara. Porque en farmacias. Encuentras bases con cobertura igual. Con misma fórmula que te queda así súper bonita. Que no se craquelea. Que no se absorbe. Que no se oxida. En precio. Un precio súper súper más bajo que la base esta. Entonces pues todo está. En el bolsillo de nosotros. En lo que queramos gastar. Y pues en. Entonces pues. Yo te puedo dar aquí mi punto de vista. Mi opinión y todo. Tú te das una idea. Pero todo está también en el bolsillo de cada quien. Lo que queramos invertirle a los productos que usamos. A nuestro cuidado de la piel. Y todo eso. Y pues ya tú. La decisión es tuya. En qué comprar. En qué no comprar. Yo simplemente te doy mi opinión. Te doy. La reseña del producto. En qué vivía. En qué no vivía. Y como te digo. No siempre lo que me quede a mí. Te va a quedar a ti. Ni tampoco siempre lo que a mí no me quede. Pues a ti no te va a quedar. No. Somos todos de pieles bastante diferentes. Las pieles siempre necesitan diferentes cosas. Si yo necesito para ser cobertura. Y algo que me haga secar mis granitos. Te apoye con este problema que yo tengo. Hay pieles que no necesitan eso. Hay pieles que necesitan hidratación. O manchas que les ayuden a quitar los manchitas. Esas que se les hacen como un tipo pañito. Hay pieles que no necesitan más que solo hidratación. Y pues así. Necesitas empezar a checar tu piel. A ver qué es lo que necesita. Y pues de ahí ya partir en qué producto vas a comprar. Las reseñas que hacemos aquí. Todas las chicas en esta plataforma. En otras plataformas. Tómalas como referencia. En tanto a precios. Productos. Y cosas que se te puedan acomodar a tu bolsillo. Porque pues todas hacemos reseñas de productos caros. Productos no tan caros. Productos más económicos. Entonces pues es como para que tomes una idea. Y ya tú de ahí partes a lo que tu piel primero necesita. Y pues también a lo que se te acomoda a tu bolsillo. No siempre de que. Ay si yo estoy utilizando la paleta de Stair Beauty Creations. Ay tengo que conseguirla. No. Si tú consigues una paleta con tonos similares. Que te van a dar al maquillaje que yo estoy haciendo. De no sé en el Tianguis. De Bisú. O de Adara. O de otras marcas. O de Prolux. O de no sé. Otra marca muchísimo más económica que Beauty Creations. Y tiene la tonalidad. Y tiene la pigmentación necesaria. Tú cómprala. Y si eso se adapta a tu bolsillo. Ópténla. No necesariamente tienes que estresarte. Y querer adquirir lo que uno te muestra aquí. Sino lo que se adapte a ti. Siempre, siempre. Uno siempre trata de dar reseñas de cosas de diferentes precios. Diferentes marcas. Para tener una amplitud hacia el público. Y puedan tener ustedes muchísimas opciones. Como les digo. Que se adapten a su bolsillo. Y que se adapten a sus tipos de rostro. Y que se adapten pues a sus tipos de piel. Siempre, siempre. Los puntos que debes de tomar. Para comprar un producto. Tiene que ser lo que tú necesitas. Y cuánto puedes gastar. A mi punto de vista. Esos son los puntos que yo tomo también. Tanto para hacer los videos. Hay veces. Que me esfuerzo un poquito más. Y pues sí. Hago videos que están un poquito fuera de mi alcance. Se puede decir. Pero. Esos son los puntos que debes de tomar. Yo en persona. Para los videos. Trato de hacer eso. Checar. Qué es lo que yo. Ok. Hay muchísimas cosas que están saliendo. Muchísimas reseñas. Muchísimas. Cosas que están de moda. Pero. Hay cosas que yo no puedo hacer. Yo no puedo irme y comprar. Wow. Una colección que está saliendo de. No sé. Anastasia Beverly Hills. De ciento y tantos dólares. Porque. Mi bolsillo no se adapta a eso. Entonces. Yo lo que hago es buscar. Darles información de productos. Que se adapten a mí. Y poderles dar la idea. A ustedes. Que están buscando algo. Más económico. Obvio. Hay veces que vienen cosas. En las suscripciones. Que son de gama. Que son de marcas. Súper caras. Pues ya ahí me echan una mano a mí. Yo por eso tengo las suscripciones. Porque yo no puedo darme el lujo. Como les digo. De ir al mall y gastarme ciento y tantos. De maquillaje. Porque yo sé que mi bolsillo no se puede. Entonces yo. Puedo darme el lujo. De ir a la farmacia. De Agua Gris. A Target. A C10. A buscar productos. Guayamuel. L'Oreal. Milani. Productos. Más económicos. Y ya para darles reseñas de productos. Más de gama. Yo lo que hago es. Las suscripciones. Esta es mi. Mi forma de que se adapta a mi bolsillo. Y así ustedes chicas. Adáptense. A lo que ustedes. Como les digo. Pueden. Y también. A lo que su rostro necesite. Porque a veces. Si se estresan. Muchísimo. Las personas. En que. Ay. Es que yo quiero eso. Yo quiero eso. Porque fulán. Te dijo que es súper bueno. Si. Pero hay opciones. Que son más económicas. Y obvio. Salen súper buenas. Igualmente. Que la paleta de gama. De Ciento y algo. Te salen paletas de. No sé. Marcas económicas. Como Bisú. Como Adara. En verdad. Estas paletas chicas. Yo. Las adoro. Aquí ahorita he tratado. He tratado de. Conseguir. Productos de esa marca. Pero se me ha hecho un poquito difícil. Adquirirlos. Porque las páginas que me meto. No las siento muy confiables. Entonces. Si siento como que. Le pienso. ¿Verdad? Yo en México. Si lo he usado. Esos productos. El Adara. El que más utilizaba. Bastante. Bueno. El Adara. Chicas. Más o menos. Para darles una idea. Viene compitiendo con la. Pigmentación. Y con la calidad de MAC. Y pues obvio. A un precio. Uh. Súper bajísimo. Una. No sé ahorita bien. Pero cuando yo compraba. Años atrás. Una paleta. Como esta. Yo creo de grande. Un poquito más grande. Porque creo que era de 36 tonos. Me salía en 180 pesos. Entonces. Pues sí. Bastante económico. De comparación a una de MAC. Que yo tenía que invertirla. Hasta como mil y algo. Estas eran las paletas. Que yo utilizaba. Para mi estética. En las marcas. Las marcas. Tenía. A veces. La facilidad. De adquirir productos. Que se llaman. Go. Que es una marca mexicana. Que también le va tirando. A MAC. Tanto en calidad. Pero también. Más o menos. En el precio. Porque sí. Una paletita. Como. ¿Qué era de grande? Pues era como de. ¿Qué era? 4, 8. 12. Era de 16 tonos. 4, 8, 12. No. Era de 20 tonos. Creo. De esa marca. Eran rueditas así. Chiquita. Te salía en 3, 80 pesos. Entonces. Pero era. Calidad. Segura. Entonces. El maquillaje. Te salía igual. 2, 80. 3, 20. Dependiendo. Que eso no lo compraras. Y MAC. Pues sí. El MAC. Te viene saliendo en México. En aquel tiempo. No sé ahorita. Bien como están los precios. Pero una base de MAC original. No te la conseguías. Abajo de 800 pesos. Entonces. Veías las dos calidades. Y decías. No. Pues sí. Me conviene más o menos de 300. Y algo. Porque es más económica. Y tiene la misma calidad. Así como les digo. No necesariamente necesitamos conseguir la marca que se vende más. Porque hay marcas que van saliendo. O marcas que son más económicas. Pero que tienen la misma misma calidad. Que la marca reconocida. Y obvio. Te ahorras muchísimo dinero. Al comprar una marca un poco más económica. Eso siempre sí. Hay que estar pendientes. Que no sean marcas. Que no. Que son piratas. Que no sean reconocibles. Porque en verdad. Chicas. Que ha habido casos. De que queman la piel. Que te hacen irritaciones. Que te lastiman horrible tu rostro. Pero siempre hay que cuidar de sus chicas. Siempre. Siempre cuiden. Que compran. Que se van a colocar en su piel. Porque la cara es una zona súper sensible. Y no puedes colocar cualquier producto. Siempre tengan en mente eso. En cuidar todo lo que sea. El producto que ustedes van a utilizar en su rostro. En cuidar que sea producto de calidad. Que sea producto. Obviamente con químicos que no van a dañar tu piel. Y que te van a ayudar. Y que te van a ayudar en vez de amolarte más. Pues es así como que no da. Entonces. Pues eso es todo. Chicas. Ya dejen comienzo. Porque ya me extendí bastante en el chismorre. Y que te van a ayudar en el chismorre. Y que te van a ayudar en el chismorre. Y que te van a ayudar en el chismorre. Y que te van a ayudar en el chismorre. Y que te van a ayudar en el chismorre. Y que te van a ayudar en el chismorre. Y que te van a ayudar en el chismorre. Y que te van a ayudar en el chismorre. Y que te van a ayudar en el chismorre. Y que te van a ayudar en el chismorre.